Hola, bienvenidos a una nueva lectura. El día de hoy voy a leer este libro de Giovanni Sartori, Homo Viddens. El autor nos dice que la televisión no ha quedado obsoleta, pero que ahora se ha sumado a la educación y formación de los niños, también las computadoras, generando así un video niño que en un futuro poblará las clínicas psiquiátricas. Espero que te guste esta lectura que está muy interesante. El video está transformando al Homo Sapiens en un Homo Viddens, es decir, la palabra escrita ha sido reemplazada por la imagen, produciendo un niño multimedia. Hacia finales del siglo XX, el Homo Sapiens ha entrado en crisis, una crisis de pérdida de conocimiento y capacidad de saber. Los medios de comunicación y especialmente la televisión son administrados por personas sin cultura, comunican obsesivamente sin descanso. Han sido suficientes pocas décadas para crear el pensamiento insípido, un clima cultural de confusión mental y crecientes ejércitos de ignorantes. La televisión modifica radicalmente y empobrece el aparato cognoscitivo del Homo Sapiens. El video niño. La televisión es un instrumento de comunicación que al mismo tiempo forma al hombre, generando un tipo de ser humano. Nuestros niños ven la televisión durante horas y horas antes de aprender a leer y escribir. El niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve, ya que no tienen capacidad de analizar. Esta conducta habitúa al niño a la violencia y lo hace un adulto violento. Investigaciones especializadas arrojan que si en Estados Unidos no hubiera televisión, habría 10 mil asesinatos y 700 mil agresiones menos al año. El video niño no aprende a analizar ni a discriminar la información que ve. No tienen capacidad para entender lo que una pantalla de televisión o un ordenador proyectan. A los 30 años será un adulto empobrecido y atrofiado, educado por el mensaje de una pantalla. En el año de 1954 en los hogares de Estados Unidos se veía la televisión tres horas al día. A partir de 1994 le dedican más de siete horas diarias, lo que quiere decir que después del trabajo no queda tiempo para nada más. Siete horas de televisión más nueve horas de trabajo más seis o siete horas para dormir, asearse y comer suman 24 horas. La televisión ha sido declarada obsoleta, dando lugar al ciberespacio y al internet. El nuevo lema es ser digitales. Sin embargo, la televisión está aún muy lejos de quedar obsoleta. Los padres, aunque como padres ya no son la gran cosa, se tendrían que asustar de lo que sucederá a sus hijos. Cada vez más almas perdidas, desorientadas, aburridas, con crisis depresivas y en definitiva enfermos de vacío. Y debemos reaccionar con la escuela y en la escuela, donde la costumbre consiste en llenar las aulas de televisiones y procesadores, contribuyendo a fabricar un proletario intelectual. En la escuela, los niños se tienen que divertir, en lugar de aprender. De esta manera, no se les enseña ya ni a escribir, quedando la lectura de libros cada vez más marginada. Y así, la escuela consolida al video niño, en lugar de darle una alternativa. Son cuatro los factores que son determinantes en la formación de la persona humana y que transforman al niño en adulto. Uno, los padres. Dos, los amigos. Tres, la escuela. Cuatro, los medios de comunicación. Los padres están en quiebra, lo mismo que la escuela, dejando la educación de sus hijos en manos de los medios de comunicación. Los padres de 1999 no se dan cuenta que en casa tienen un video niño, debido a que ellos a su vez son video padres y se ven reflejados en sus hijos. Si el video niño no crece, si nunca se convierte en un verdadero adulto, no es sólo porque esté marcado de por vida por un video padre, sino también por padres que ya no representan una estructura de autoridad. La vía para la construcción de identidad de los niños está en peligro. Y está en peligro porque sus padres son incapaces de decir no, tratan a sus niños como a iguales y de esta forma crían pequeños tiranos que cuando se hacen grandes, no son capaces de soportar el choque con la realidad. Padres del siempre sí, contribuyen a crear ese niño mimado que se convierte en un adulto débil. Se convierte en un animal multimedia, descrito en los tratados sobre esquizofrenia. Es decir, es un ser disociado, sin dirección, con pensamiento sin sentido, con reacciones emotivas carentes de una relación racional. El video niño de hoy se limita a desplegar un cerebro lógica y racionalmente atrofiado. El niño multimedia del mañana será el que irá a poblar las clínicas psiquiátricas. Además de formar a los niños, la televisión forma a los adultos, persuadiéndolos sobre qué información ver. La televisión informa de noticias deportivas, noticias del corazón y catástrofes. Todas ellas son notas informativas que impiden que las noticias de mayor importancia objetiva o las que tratan de información política sean anuladas. Saber de política es importante, aunque a muchos no les importe, porque la política condiciona toda nuestra vida y nuestra convivencia. En la televisión, la información que cuenta es la que se puede filmar. Si no hay video, no hay noticia. La televisión llega siempre con rapidez al lugar donde hay agitación, alguna protesta o bloqueo en las calles. Los noticiarios televisivos en la actualidad emplean 20 minutos de su media hora de duración en saturarnos de trivialidades. Si las preferencias de la audiencia se concentran en las noticias nacionales y en las páginas de sociales, es porque las cadenas televisivas han producido ciudadanos que no saben nada y que se interesan por trivialidades. La desinformación se alimenta de dos típicas distorsiones, de una información que tiene que ser excitante a cualquier precio, donde se premia la excentricidad y se privilegia el ataque y la agresividad. La visibilidad está garantizada para las posiciones extremas, las extravagancias, los exagerados y las exageraciones. Cuanto más descabellada es una noticia, más se promociona y se difunde. Una fotografía miente si es el resultado de un fotomontaje y los noticiarios televisivos llegan al espectador como todo un fotomontaje. Existen experimentos que confirman que en televisión las mentiras se venden mejor. Al perder la capacidad de abstracción, perdemos también la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Los políticos cada vez tienen menos relación con acontecimientos genuinos y cada vez se relacionan más con acontecimientos mediáticos, es decir, acontecimientos seleccionados por la videovisibilidad y que después son agrandados o distorsionados por una cámara. La formación de opinión. Actualmente el pueblo soberano opina, sobre todo en función de cómo la televisión le induce a opinar. La opinión pública implica hablar de los problemas colectivos. Esta opinión pública es manipulada por los medios de comunicación a través de los sondeos. Un instrumento que no revela la voz del pueblo, sino sobre todo es una expresión del poder de los medios de comunicación. Estos sondeos bloquean decisiones útiles, innecesarias o bien lleva a tomar decisiones equivocadas, sostenidas por simples rumores, por opiniones débiles, deformadas, manipuladas e incluso desinformadas, generando opiniones ciegas. Opiniones ciegas porque todos los profesionales de la comunicación saben en el fondo que la gran mayoría de los entrevistados no saben casi nada de las cuestiones sobre las que les preguntan. Se limitan a preguntar ¿qué piensas sobre esto? sin averiguar antes qué sabe de eso o si sabe algo. La mayor parte del público no sabe casi nada de los problemas públicos. La información no es conocimiento. La información no lleva a comprender las cosas. Se puede estar informadísimo de muchas cuestiones y a pesar de ello no comprenderlas. Cuatro de cada cinco americanos declaran que votan en función de lo que aprenden frente a la pantalla. La televisión favorece voluntaria o involuntariamente una política dirigida y reducida a episodios emocionales. Contando una infinidad de historias lacrimógenas y sucesos conmovedores. La televisión empobrece drásticamente la información y la formación del ciudadano. El mundo en imágenes que nos ofrece el video ver desactiva nuestra capacidad de abstracción y con ella nuestra capacidad de comprender los problemas y afrontarlos racionalmente. El ciudadano se ha ido debilitando porque ha sufrido una pérdida de autonomía en su opinión pública, optando por la opción popular, que es aquella opinión en la que están de acuerdo la mayoría o la opinión de masas que se alimenta de la sugestión, de la demagogia, de la visceralidad. El ciudadano capacitado está en vías de extinción. El pueblo soberano no sabe nada de política. La información y el conocimiento de los ciudadanos es una pobreza cada vez más alarmante. Desde la era de la ilustración se nos dijo que la ciencia liberaría al hombre de las creencias irracionales. No obstante, la tecnología a medida que avanza está produciendo un hombre incluso más ingenuo, inocente e ignorante que el hombre medieval. El hombre se ha reducido a ser pura relación, inmerso en el incesante flujo mediático. Pero ¿qué comunica? El vacío. Comunica vacío. Y el video niño o el hombre disuelto en los flujos mediáticos está solo disuelto. Hoy más que nunca, la gente tiene problemas, pero no tiene la capacidad de solucionarlos, porque su capacidad de análisis está atrofiada. Actualmente proliferan las mentes débiles, porque se tropiezan con un público que no ha sido adiestrado para pensar. Y la culpa de la televisión en este círculo vicioso es que favorece un pensamiento confuso, extravagante, exagerado y charlatán. La televisión premia y promueve la extravagancia, el absurdo y la insensatez. De esta forma, la ignorancia casi se ha convertido en virtud. Para cualquier programa televisivo, lo único importante es audiencia, por lo que el objetivo de todo programa televisivo es hacer masa y con ello aumentar el número de individuos de la audiencia. La competición de mercado se funda en tres elementos. Uno, precio. Dos, la calidad del producto. Tres, la relación precio-calidad. Y la interacción entre estos elementos se traduce en beneficio del consumidor. De la llamada competencia televisiva no sale en cambio ningún beneficio para el oyente consumidor. Palabras como nación, estado, soberanía, democracia, igualdad, derecho, desocupación, inteligencia y felicidad son palabras abstractas. En un video estos conceptos no se ven porque es imposible traducirlos a imágenes. Es cierto que una imagen puede valer más que mil palabras, pero también es verdad que un millón de imágenes no dan un solo concepto. En resumen, ver no es conocer. El conocer puede ser ayudado por el ver. El conocer inteligente, el conocer conceptos va más allá de lo visible. Solo en el acto de ver no ha nacido ciencia alguna. Ya no tenemos un hombre que reina gracias a la tecnología inventada por él, sino más bien tenemos un hombre sometido a la tecnología y dominado por sus máquinas. Estar frente a la pantalla nos lleva a encerrarnos, a aislarnos en casa. La televisión crea una multitud solitaria. Lo que nos espera es una soledad electrónica. Espero que te haya gustado la lectura de este libro de Giovanni Sartori o Moviden. Si te gustó la lectura, dale like, suscríbete a mi canal, compártela. En Facebook está la lectura con números de página. Nos vemos en la próxima lectura y muchas gracias por escucharme.